¡Por favor! ¡Socorro! ¡Venga, venga, venga! Allá vamos. Un poco de sigilo, por favor. Por Dios. Por la noche este sitio da mucho cague. Bueno, aquí está el escenario. Hagamos lo que hemos venido a hacer. Para usted, señor. ¿Quién leches está aquí dentro? ¿Hola? El estudiante Charlie Grimmie murió tras fallar un objeto de atrezo durante la representación de la orca en el instituto. ¿Qué ocurre? ¡No pronuncie su nombre! ¡Que no lo pronuncie! ¡Charlie, Charlie, Charlie! ¡Állate, por favor! No debería decir ese nombre. ¡Haz algo! Va a encontrarnos. Activaré la alarma de incendios. Alguien acudirá. ¡No debería decir esa manera! ¡No debería decir esa manera! ¡No debería decir ese nombre! ¡No debería decir esa forma! Gracias por ver el video